Es One of a Kind, de Jiri Killian. El ballet de la Ópera de Lyon abre con esta coreografía contemporánea la temporada de danza 2012-2013 del Teatro Real, en un año en el que se aventura que la institución cuente con una compañía propia. La apuesta del Real por la danza queda así patente con la presentación del primero de los cuatro títulos que pasarán por su escenario esta temporada. En One of a Kind, Killian reflexiona sobre la condición humana dividida entre su deseo de independencia y su dependencia del grupo. Una de sus bailarinas definía así la coreografía. Es una pieza muy Killian, es bastante contemporánea, dentro del contemporáneo es bastante clásico, vamos a decir, bastante accesible a todo el mundo. Y una apuesta en escena un poquito lúgubre, pero muy agradable de ver. One of a Kind estará en cartel entre los días 4 y 9 de octubre y está considerada una obra maestra del repertorio contemporáneo.